Está claro que el coronavirus, la pandemia, se lleva en toda la atención periodística, pero hay un tema que lentamente vuelve a estar en la agenda, que es esto que ha dicho públicamente el viceintendente Guillermo Galván, que también habla de las diferentes autoridades municipales, la decisión de pedirle a la nación o a la provincia que se hagan cargo del pago de los PEM. Una película que ya hemos visto, que es la película o lo que tuvo que ver con el final, los últimos dos años de la gestión de Alberto Paredes Urquiza como intendente, cómo financiar los 3.000 trabajadores PEM que el municipio tiene, más allá del reempadronamiento de los 300 que se terminaron cayendo, y esta realidad, cómo se les va a pagar si la municipalidad no tiene los recursos. Desde que Nesbrisuel y Doria asumió como intendenta, la provincia ha aportado entre 8 y 10 millones de pesos mensualmente para los 15,5 millones de pesos que se debe gastar cada mes en el salario de los PEM. Ahora, nuevamente entra en escena una discusión. ¿Quién va a financiar en el tiempo el pago de los PEM? La municipalidad ha planteado públicamente nuevamente que sea la nación o la provincia quien aporte esos recursos. Habrá que ver. Por ahora no parece tan sencillo que la provincia, mucho menos en este contexto, se haga cargo del pago de los empleados municipales de manera absoluta y la misma discusión alrededor de qué puede llegar a ser el Gobierno Nacional.